¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Si quieres aprovecha para irte a cenar. Nada, déjate, ya me pillo un bocata de camino en la suite. Además quiero saber cómo ha ido mi padre con el colega este. A ver, pero a lo mejor no viene, ¿eh? Porque hoy me toca cerrar a mí. Ya, probablemente se vaya con Julia. Vaya a ser que le dé un bajón de azúcar y no estar tanto con ella. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué te pongo? Pues no sé, ¿tenéis alguna oferta o algo? Me han dicho unos colegas que soléis tener aquí ofertas. ¿De vez en cuando? El 2x1, pero fue ayer. Bueno, no pasa nada, tampoco creo que me beba yo solo. Ponme una cerveza, porfa. Marchando. Vale, gracias. ¿Qué? ¿Algo interesante hay en las redes? Me estás hablando a mí. Perdón, ¿eh? Perdón, que es que como te he visto ahí tan atenta al móvil, digo, pues le voy a preguntar, pero... Nada, ¿eh? Pues no soy yo mu de móviles, ¿eh? ¿No? No. No tengo redes. Ya ves, yo tampoco, ¿eh? Yo a mí de esos de las redes... Yo soy más del cara a cara, ¿sabes? Ajá. ¿Mona? ¿Me pones una birra, porfa? Soy Isma, por cierto. Cata. Cata. Bueno, Cata, se ve que vienes mucho tú por aquí, ¿no? ¿Tú crees? No sé, te conoces el nombre de la barman de memoria, vamos. Bueno, vengo bastante por aquí tanto que igual podría ser la dueña. Pues si vienes tanto, tanto por aquí... Yo creo que ya tengo un lugar favorito, ¿eh? Sí. Está bien, ¿verdad? Eh... ¿Te apetece una partida de billar? Una hora, Sandra. ¡Madre mía! No, otra vez no, tío. Qué fijación, chaval. Escucha... Pero, ¿cómo...? Pero... Vaya palizón me estás dando, te lo juro, si esto no es normal. Eres un paquete, tío. Eh, no digas eso, que yo soy muy bueno en este juego. Te lo juro que soy muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Se nota. Todos los días me excepto hoy. Bueno, no sé. Hoy estaré pensando en otras cosas. ¿En qué cosas estás tú pensando? Pues no sé. Pues no sé. Pues qué misterioso estás tú, ¿no? Sí. Sí. A mí me gustan los misterios. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a otro lado? Tampoco te pases, ¿no? Poco a poco. Vale, vale. Perdón, perdón. Ya que tú y yo estábamos en el mismo punto, ¿eh? ¿En qué punto? Pues no sé. ¿En este? ¿En este? Bueno, que... ¿Vives aquí cerca o qué? Mierda. ¿Qué pasa? Me tengo que ir. ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes hora de llegar o qué? Algo así, sí. Bueno, espera. Apago y te acompaño. Que no, que no. Déjate de acompañar tú. No, no, no. Eh... Mona. Buenas noches. Pero no te vayas así. Ha sido un placer. ¿Vale? Chao. Bueno, si tú lo dices. Mona. ¿Eh? Esa chica, Cata. De verdad viene mucho por aquí. De vez en cuando. A ver.